Muy buenas a todos, queridos amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Borao, Borao NFT, y en el vídeo de hoy os voy a mostrar un proyecto, un proyecto que se llama Hatswap City y va a estar basado en un multiverso social, ¿vale? Este proyecto es un multiverso social en el que vas a poder hacer un montón de cosas, vas a poder tener tus abatres personalizados, vas a tener un metaverso con el que vas a poder interactuar con los demás usuarios del metaverso este, vas a tener un mercado de NFTs también, vas a tener un sistema que tampoco lo he visto en muchos proyectos, ¿vale? Vas a tener un sistema de chat y sobre todo vas a poder vender y comprar los tokens en este pedazo de ecosistema multiverso social que se llama Hatswap City. Vamos a ver el vídeo y os muestro lo que es el proyecto y todas las cosas que tiene. Venga, vamos allá. Bueno, pues qué mejor manera de empezar este vídeo que mostrándolos esta página principal de lo que es los más populares, los juegos más populares, los proyectos más populares del Play Store, ¿vale? Pues lo tenemos aquí en los 15 primeros, ¿vale? Está aquí, Hatswap City. Bueno, pues vamos a ver lo que tiene su página web y os lo muestro todo un poquito. Bueno, pues aquí estamos en la página web, en la página web del juego de Hatswap City y nos dice que es el futuro de las NFTs. Aquí tenemos un mapa, un mapa de lo que va a ser la ciudad, la ciudad, este gran multiverso social, como nos dicen ellos, ¿vale? Pues aquí tenemos lo que son los mercados, el museo, el banco y toda esta serie de cosas que van a crear en esta ciudad, en este multiverso. Aquí tienes para que te unas al Discord y aquí puedes comprar los hatcoins que ahora voy a explicar, es la moneda, el token del juego. Este es el juego que me parece que lo van a poner ahora el día 20 de febrero. Creo recordar que lo he leído por ahí por el Telegram suyo, el canal Telegram en español, que también os voy a dejar su enlace en la descripción del vídeo. Nos dice que ganas, Hatscoin, el HTC jugando. O sea, jugando a este juego vas a ganar lo que son los HTCs, que después los HTCs estos los vas a utilizar para comprar los diferentes NFTs del juego, que son los sombreros, espadas y lo que es la cosmética de los personajes, ¿vale? De tu avatar. Si insert Hatscoin, bueno, pues ese es el Hatsman. Hatscoin, el HTC, siga las HTC, que es el token del juego. Han acuñado un suministro total de 100 millones de tokens. Un suministro total de 100 millones de tokens y que los suministros, o sea, los impuestos son el 11% y los van a mandar al 6%. Es para el marketing y el desarrollo, el 3% para el fondo de los premios diarios y el 1% para la liquidez, ¿vale? El 1% para The Founders Hat Reflections. ¿Qué podemos ver en este juego? Pues bueno, nos dice aquí que qué es Hatscoin. Hatscoin es el principal token de acuñación de NFTs, ¿vale? Del Play to Earn este. Para jugar a Hatsman y futuros juegos, pues vas a necesitar lo que son las monedas, el token de HTC. Hatscoin será la moneda principal que se utilizará para jugar en los primeros 3 juegos que van a meterle en este multiverso social, como bien os digo. Que van a empezar con lo que es el Hatsman, que es el legendario juego este de arcade. Y luego van a meter uno de lucha, que es este juego que dicen aquí, que se llama Roquelin de buceo. Bueno, pues van a implementar los juegos que vas a poder jugar a ellos y pues con las monedas estas vas a poder, o sea, con el token este de HTC vas a poder ganar dinero porque vas a utilizarlo para jugar a estos juegos, ¿vale? Pues lo que estoy intentando explicaros es que el HTC lo vas a poder utilizar en este multiverso social para absolutamente todo, todo, ¿vale? Nos dice aquí que la primera serie se ha agotado, la primera serie de sombreros pues se han agotado y han vendido todo. Nos dice que próximamente lo van a poner, ¿vale? Así que tenemos un poquitín de paciencia y me imagino que por los grupos de Telegram lo pondrán cuando van a salir a la venta otra vez. Aquí nos dice que son únicos y raros y coleccionables, o sea, que vas a poder, cada sombrero se genera y se acuña algo rítmicamente en la cadena de bloquen de la minante Smart Chain, ¿vale? O sea, son NFTs puros y duros, o sea, estos sombreros, estos NFTs, una vez que los mientes, que los hagas NFTs, pues son únicos y los podrás luego intercambiar en el mercado, podrás hacer con ellos lo que quieras o te los podrás coleccionar, ¿vale? Este NFT ganas tokens, no solo tendrás un sombrero NFT sino que obtienes un elemento del juego que también se puede usar para ganar dinero en nuestros juegos de arcade. Como bien os he dicho, estos tokens los utilizas para lo que es mintear los sombreros, los NFTs y pues una vez que tengas todo esto, pues entonces es cuando puedes empezar a jugar y también vas a necesitar el HTC. Con el HTC simplemente ya vas a poder jugar a lo que es el HATMAN y a los diferentes juegos que tenga el proyecto, ¿vale? Según van a implementarlos. ¿O obtendrás las últimas noticias si te metes en su Discord, en su Telegram y en su Twitter? Bueno, pues evidente, ¿vale? Si os metéis ahí os enteraréis de todo. Aquí los hermosos sombreros de la ciudad, aquí tenemos lo que son las máscaras del demonio, sombreros de copa, corona adhesiva y sombrero, ¿vale? Tenemos aquí un montón de sombreros, casco, samurai, andar, samurai. También estoy metiendo un juego que se llama Samurais, Samurai Rising se llama. Aquí tenemos la corona, también, aquí tenemos otro de mago y aquí volvemos a lo que son las máscaras del demonio. ¡Uh, qué miedo! Las máscaras del demonio. Por cierto, si os queréis suscribir a este canal de YouTube devorado, os voy a subir, como siempre os digo, que unos proyectos, sobre todo los que a mí me parecen interesantes, sobre todo los que a mí me parecen buenos y sobre todo los que creo, los que creo que van a tirar para adelante, ¿vale? Siempre podemos fallar en los juegos, no son fiables ninguno al 100%, ninguno, ¿vale? Y sobre todo siempre os digo que en los proyectos NFTs tenéis que ser vosotros los que entréis, tenéis que estudiarlos vosotros, tenéis que pensar lo que hacéis vosotros porque sobre todo lo hacéis con vuestro dinero, eso está clarísimo, lo hacéis con vuestro dinero. Yo simplemente os doy mi opinión sobre los juegos y os muestro los proyectos. Vosotros decidís si entrarles o no entrarles, ¿vale? Aquí nos dice que un sombrero único con cada menta, ¿vale? Con cada minteo, un sombrero único y es un propietario basado en cada sombrero. Como bien os dije, ¿vale? Se han acuñado 5.056 atributos únicos y puedes hacer un total de combinaciones posibles de 63 cas, ¿vale? Y el 100% está vendido. Como bien os he dicho, pondrán a la venta más sombreros, ¿vale? Porque si los primeros han vendido tan rápido, me imagino que han tenido mucho éxito, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el mapa vial, ¿vale? El mapa vial que puedes adornar tu sombrero en el FT favorito, pasar el rato con tus amigos de Hats of Wast City y próximamente un exclusivo centro de juegos sociales creado solo para comerciantes de criptomonedas. O sea, en estos proyectos, tal como el que os estoy mostrando ahora mismo, pues vas a poder hacer un montón de cosas, ¿vale? Van a tener también lo que es el chat incluido en el multiverso social este, vas a tener lo que son los mercados de los NFTs, los vas a poder coleccionar y si quieres, pues como no, pues lo que os digo siempre, nosotros estamos en estos proyectos para ganar dinero, ¿vale? Así de claro y de simple. Estamos para ganar dinero, intentar sacar la mayor rentabilidad posible a los juegos NFTs o a los proyectos o a los tokens en los que entremos. Pues con este juego también vas a poder, o en este proyecto, también vas a poder, si quieres dedicarte a comprar sombreros cuando salgan, tener suerte, tener alguno especial o raro y ponerlo a la venta por uno o dos BNBs incluso o incluso más, pues siempre puedes hacer el negocio mirándolo de esta manera, ¿vale? Luego puedes ganar los tokens en los diferentes juegos que le van a meter, que siempre, como bien os digo, vais a tener que comprar el HTC. Vamos a ver qué más tiene la página, ¿vale? Los accesorios más populares del mundo ahora es un NFT, nos dice, ¿vale? Pues los sombreros, NFT de Skyward City son un tributo único a este icono de la moda, adornado con las mejores joyas y plumas, decoraciones y variables únicas. Esto no es solo un NFT, es una declaración personal. Tiene bastante buena pinta y de hecho, como bien os digo, me ha parecido un buen proyecto, ¿vale? Me ha parecido un buen proyecto, de hecho, todos los proyectos que os sumo en vídeos es porque me han parecido bien en el momento en el que los estoy mirando, porque siempre estoy mirando proyectos nuevos, estoy mirando siempre tokens. Tokens últimamente está viendo mucho, está viendo mucho, está mirando a la gente mucho más por lo que son los tokens, los tokens nuevos, ¿vale? Los proyectos de tokens, proyectos de tokens, como os he subido en vídeos anteriores, pues tienen un potencial bastante grande, dado que últimamente está habiendo tantos, tantos desastres con los juegos NFTs, ¿vale? Tenemos que confiar un poquitín y tenemos sobre todo que mirar los, mirar los contratos. Pues ya este juego yo también lo he estado mirando, lo he estado mirando y el contrato lo tiene bloqueado, lo tiene bloqueado el contrato, es una señal buena. Aquí tienen lo que son los NFTs también, están currados lo que es en pixel art también y los sombreros también están currados en pixel art, ¿vale? Aquí tienen un equipo internacional de emprendedores. Nos dicen aquí los nombres de lo que es el equipo de desarrolladores de este juego y aquí tenemos aquí al primero que es Juan, aquí tenemos al segundo que es Cristóbal, aquí el tercero que es Sándalo, aquí tenemos al cuarto que es Garry, aquí tenemos al quinto que es Sap, jugo de mote y aquí tenemos a la sexta que es Katy. Bueno, estos son los desarrolladores principales de este proyecto, de este multiverso social, como bien os estoy diciendo. Nos dice que nuestro equipo global con más de 20 miembros en la organización, nuestro personal representa las culturas de América del Norte, Asia, Europa y Medio Oriente. O sea, este proyecto se van a meter en lo que es todo el mundo prácticamente. O sea, es un proyecto que lo están lanzando a nivel mundial y se están ahora metiendo en lo que es el mercado de habla hispana. ¿Qué más os puedo decir sobre este proyecto? Pues que nos vamos a meter un poquito en lo que es el papel blanco y aquí tenéis todo lo que es el proyecto. Como bien os he dicho, os he explicado un poquitín que Halfway Squad City es un juego social multijugador, ya os lo he dicho, todo esto lo podéis leer tranquilamente vosotros en vuestra casa, lo metís en la página web y lo metís en el papel blanco y lo podéis leer todo con mucho detenimiento. Aquí tenemos lo que son las diferentes cosas del papel blanco. A mí lo que me interesa siempre es la economía. Yo miro mucho en los proyectos lo que son las economías de los juegos. Pues este de los minijuegos, Halfway, recompensarán a los usuarios en Halfway, en lo que es la moneda del juego. Estamos aquí lo que también el mercado NFT, el mercado NFT como bien os he dicho, pues es el primer proyecto para gamificar la experiencia de comercio de activos digitales. Vas a poder comerciar con tus NFTs, en este caso con los sombreros, que se van a revalorizar porque una vez que los saquen, después siempre suben de precio y es una de las maneras en las cuales podéis vosotros hacer beneficios. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos los minijuegos. Los minijuegos, pues primero está el hombre del sombrero, todo esto lo estamos leyendo en español. ¿Cómo jugar a Hazzman? La mazmorra del sombrero loco. Juegos del duelo de PvP. Persona contra persona y mentajuegos. También tenemos lo que son las auditorías. Las auditorías, pues nos dice que Halfway City es un proyecto multifacético. En el primer trimestre de 2022 realizaremos nuestra primera auditoría en la pila tecnológica existente. Bueno, van a poner los contratos inteligentes, el contrato inteligente de fichas, contratos inteligentes y la seguridad web 3, que también esto cuesta dinerito y por eso también veo que es un proyecto fiable y en mi punto de vista, ¿vale? En mi punto de vista lo veo bien, lo veo bien. Bueno, vosotros hacéis lo que queráis después. Bueno, pues ¿qué más deciros sobre este proyecto de HalfSquad City? Pues que me ha parecido un proyecto bueno que tiene los contratos bloqueados, las bayes las tienen bloqueadas, que tienes un montón de posibilidades y de cosas que hacer en este proyecto con el chat, con los marketplace de lo que vas a poder comerciar con tus sombreros, vas a poder jugar a lo que son los juegos que van a implementar al Hatman y después más juegos y vas a poder hacer un montón de cosas. Yo pienso que este juego tiene bastante potencial. Siempre intento subiros los que a mí me parecen interesantes, interesantes y sobre todo que tengan los contratos bloqueados, puesto que hoy en día ya no hay que fiarse de ningún juego. No está seguro ningún juego en estos momentos al 100%, no es seguro ningún juego al 100%, pero sí que si pilláis un juego que tiene buen potencial y tenéis la suerte de que tire para arriba, pues posiblemente triunféis y yo también triunfaré porque me meto en los mismos que... me parece que a los mismos que os metís vosotros que son los que os presento en los vídeos, ¿vale? Pues espero haberos ayudado con este vídeo y hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo de parte de Borao, NFT. Hasta luego.